En este vídeo te voy a enseñar cómo modificar la página de tienda de WooCommerce utilizando Elementor Pro para pasar de algo similar a esto, que es lo que ofrece normalmente WooCommerce o con cualquier tema de WordPress, a algo similar a este otro diseño. Como ves aquí hay unos enlaces a categorías de productos, aquí un producto destacado que quieras resaltar, una serie de productos que a lo mejor están en oferta o simplemente productos recientes, en fin. Y bueno, pues aquí algún texto o lo que sea que quieras sentir más para informarle al usuario algún descuento que tengas, pues no sé, envío gratis o en fin, cualquier cosa de este tipo. Como en todas formas esto realmente es solo un ejemplo, tú después ya realmente puedas poder modificar lo que es la página de tienda a tu gusto. Te voy a poner aquí algunos ejemplos de tiendas online porque este diseño de mostrar directamente todos los productos ahí, lo que es la página de tienda, pues no es lo más óptimo. Normalmente cuando un usuario entra a una tienda, pues intenta filtrar, entra directamente a la categoría que le interesa o simplemente pues busca ya directamente el producto en el cual está interesado. Por ejemplo aquí en esta tienda, que es una tienda de ropa, como ves, si me voy a lo que es la parte de hombre, que ahora mismo estoy con esa categoría. Bueno, aquí tienen una serie de banners. Después aquí te ponen unos enlaces a diferentes marcas, unas marcas que ya todo el mundo conoce y aquí como ves pues tienen una serie de bloques enlazando a diferentes categorías de ropa de hombre. Y después aquí también tienen una llamada a la acción y más categorías. Entonces como ves no te muestran directamente un listado de todos los productos que tienen en esa categoría, cosa que realmente pues no tiene sentido. Aquí por ejemplo una tienda esta de Zalando, que yo creo que también pues te sonará, pues más o menos hacen lo mismo. Si te vas aquí, por ejemplo, a lo que es la categoría de hombre, pues aquí también te ponen categorías, pues ropa de, o sea zapatos de hombre, ropa, deporte, complementos, ¿vale? Y ya después, bueno, pues también te ponen aquí algunos productos destacados y demás. Y en PC componentes, que ya son una tienda pues totalmente diferente de otro sector, también pues más o menos hacen lo mismo. Aquí bueno, pues te ponen una serie de promociones, outlet y bueno, pues categorías destacadas. Vale, ya después sí que te ponen aquí quizás algunos productos que igual te pueden interesar. Aquí pues categorías más relevantes, pues bueno, productos que están en oferta y demás. Y bueno, aquí incluso tiene algunas entradas al blog. Pero bueno, eso ya es como tú veas. Entonces como ves ninguna tienda realmente te pone un listado de productos como lo hace WooCommerce. Una vez que lo instalas entonces lo suyo es que modifiques esta página de tienda de WooCommerce. Así que vamos a ver cómo se hace eso, utilizando Elementor Pro. Para modificar la página de tienda de WooCommerce utilizando Elementor Pro tendrás que crear una nueva plantilla con Elementor. Para eso te tienes que ir aquí a plantillas y te vas a DemBuilder. Le puedes dar aquí a utilizar lo que es el DemBuilder o le das aquí a nueva plantilla, lo que tú prefieras. Vamos a darle aquí para utilizar lo que es el DemBuilder este de Elementor. Y te vas aquí a Product Archive. Yo ya tengo aquí creadas dos plantillas, pero bueno, voy a crear una nueva para que veas cómo se hace desde cero. También te recomiendo que le echéis un vistazo a otro vídeo que tengo en el cual explico cómo modificar la página de categorías de productos con Elementor. Y también la de Checkout, que igual también te interesa echarle un vistazo a esos vídeos. Te dejaré el enlace en la descripción del vídeo o aquí en una tarjetita de estas de YouTube. Entonces vamos a crear una nueva plantilla. Le damos aquí a ir nueva. Aquí te da la opción de insertar alguna de estas demos, pero en este caso pues no las vamos a utilizar. Y bueno, pues aquí ya empezaríamos a crear lo que es la plantilla para lo que es la página de tienda. Vamos a copiar aquí directamente esta parte. Bueno, voy a copiar directamente esto para no entretenerme con lo que es la cabecera. Porque esto simplemente es cuestión de insertar aquí pues una fila, insertar aquí pues un título, encabezado, poner la imagen de fondo, en fin. Son cosas bastante básicas. Entonces vamos a pegar directamente aquí esta sección. Y ya está. Ya tenemos aquí lo que es esta sección. Y bueno, te voy a explicar ahora lo siguiente, que es ya insertar aquí los productos y categorías. Voy a darle aquí un poquito de relleno a esto para que no esté tan pegado. Ahí está. Ahora simplemente sería cuestión de insertar aquí las categorías de productos, que esto lo puedes hacer de varias formas. Te voy a enseñar dos formas de hacerlo. Una de ellas es utilizando este widget que ofrece Elementor, que lo que hace es cargar todas las categorías de productos de forma automática. Y bueno, pues ofrece algunos ajustes que igual pues te pueden ser útiles. Aquí por ejemplo puedes filtrar un poco qué categorías quieres que se muestren. Lo puedes hacer de forma manual, o sea, elegir de forma manual las categorías a mostrar, lo cual está muy bien. También te permite aquí ocultar las categorías que no tengan productos, que en este caso, como ves, tengo aquí una categoría sin nombre. Entonces esa categoría, como no tiene productos, si marco esta casilla, pues ya no aparece, lo cual pues está bastante bien. Otra opción que te ofrece este widget es de mostrar las categorías principales solamente, para no mostrar las subcategorías. De esta forma, si tienes muchas categorías, pues esta sería la opción ideal, porque si no, pues se van a mostrar aquí todas las categorías y bueno, vas a saturar ahí al usuario. Lo que puedes hacer también es mostrar las subcategorías de una categoría en concreto. Por ejemplo, si yo selecciono esta de aquí de música, que tiene dos subcategorías, pues se van a mostrar esas dos. ¿Vale? Entonces, bueno, ya aquí puedes jugar con esto para mostrar las categorías que a ti te interesa. Y por último tienes aquí la opción de subcategorías actuales, que esto, para este ejemplo, pues no hace falta, porque esto lo que hace es mostrar de forma automática las subcategorías de la categoría en la que se encuentre el usuario. Que esto está bien cuando vayas a utilizar este widget para crear una plantilla para las categorías de producto, no para lo que es la tienda. ¿Vale? Y bueno, aquí tienes un par de opciones para ordenar lo que son las categorías y bueno, después ya las típicas opciones de estilo. Aquí te avisa de que el estilo puede verse afectado por el tema que estés utilizando, porque a veces entra en conflicto lo que es el estilo de elemento con el estilo que ofrece la plantilla para WooCommerce. Y bueno, pues aquí puede haber problemillas. Entonces, aunque este widget no está mal, personalmente no me gusta del todo cómo funciona, porque a veces da problemas de ese tipo. De hecho, aquí si yo cambio en contenido el número de columnas o el número de categorías a mostrar, si yo cambio esto a 3 y cambio el número de columnas a 3, en teoría... Vamos a ver, en teoría tiene que ocupar aquí todo el ancho, pero como ves, esto está como un poco descuadrado. Aquí hay un espacio extraño y bueno, no se muestra como debería mostrarse realmente esto. Entonces, como ves, aquí ya me la están liando un poco y yo personalmente, pues este widget prefiero no utilizarlo. Aunque bueno, depende un poco también del tema que utilices. Si a ti te funciona correctamente, pues puedes utilizarlo sin problemas. Lo malo es que también a nivel de estilo, pues tampoco ofrece gran cosa. O sea, las imágenes, bueno, las cargas, es una miniatura que tenga lo que es la categoría. Te pone aquí directamente lo que es el nombre de la categoría, por lo cual no puedes modificar el texto que aparece ahí. Te muestra aquí el número de productos, qué cosa que igual no te interesa mostrar. Y bueno, pues no te permite desactivar eso. Entonces, bueno, es un widget que en ciertos aspectos, pues está un poco limitado. Lo bueno es que no es un widget imprescindible para enlazar lo que son las categorías. Lo puedes hacer con otro widget de Elementor. Yo personalmente te recomiendo utilizar el de CTA, que es este de aquí. Que la verdad es que está bastante bien. Lo he utilizado, bueno, aquí te voy a enseñar el ejemplo de la plantilla que yo he hecho antes, ¿vale? Y aquí ya, bueno, pues le he dado un poquito de estilo. Aquí simplemente sería cuestión de, bueno, pues crear aquí varias columnas. Y bueno, voy a borrar este widget de aquí, ¿vale? Y bueno, esto, bueno, pues lo pones así. Le das ahí estilo y demás. Le cambias aquí lo que es la imagen. Y yo creo que es más atractivo que lo que ofrece ese widget. Además aquí lo puedes personalizar todo. Lo que es el título, por si quieres mostrar algún otro título que no sea directamente lo que es el nombre de la categoría. Una pequeña descripción si quieres. El botón. Además aquí le puedes cambiar lo que es la etiqueta H, que para el tema de SEO también te puede ser útil. Aquí, bueno, simplemente sería cuestión de enlazar aquí a lo que es la categoría. Y ya está. Y además tienes aquí la opción de marcar que el enlace sea todo lo que es la caja o solo lo que es el botón, ¿vale? Entonces esto también a nivel SEO puede ser interesante, ¿vale? Así que, bueno, pues yo creo que sería más interesante utilizar esto para enlazar a lo que son las categorías, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí es directamente copiar este bloque, que es una sección interior. A ver si me deja copiarlo aquí. Vamos a quitar aquí columnas. Esto fuera. Y bueno, ya tenemos aquí los enlaces a lo que son las categorías. Bueno, pues vamos a ver ahora también cómo puedes hacer esto de aquí, que es destacar aquí un producto y añadir directamente un botón de compra de ese producto. Para eso existe un widget que se llama Add to Cart, que está por aquí. A ver. En el menú cart. Este de aquí es Add to Cart. Vamos a crear aquí una nueva sección. Vamos a hacer de dos columnas. Aquí le ponemos lo que es la imagen. La imagen del producto que sea, que quieras destacar. Aquí, bueno, pues le puedes poner un título. Un pequeño texto. Y aquí iría lo que es el Add to Cart, el botón este. Ahí está. No, este es el que viene por defecto con... Este no es. Custom Add to Cart, este es. Y ahora te vas aquí a los ajustes del widget y buscas el nombre del producto. Este mismo. Puedes cambiar lo que es la cantidad de productos que se van a agregar al carrito. No es que el usuario le dé aquí el botón. Aquí en ajustes. Pues bueno, puedes cambiar lo que es el texto, el tamaño. Vamos a poner aquí tamaño mediano. Comprar ahora. Así. Aquí en estilo pues vamos a cambiarle el relleno. Abajo 20. Arriba 20. Ahí está. Una cosa así. Bueno, aquí también le cambies un poquito el relleno para que no esté tan pegado. Vamos a cambiar aquí la alineación. Medio. La imagen. Vamos a poner, pues yo que sé, esta imagen misma. Ahí está. Y bueno, pues ya tenemos aquí la sección esta del producto. Voy a quitarle un poquito aquí de relleno. Bueno, pues ya estaría. Y por último vamos a medir aquí esta sección de abajo, que es la de los productos, el carousel de productos. Que en este caso he utilizado un addon para Elementor que se llama Ultimate Addons for Elementor. Te dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que pueda ser un vistazo. Es un plugin bastante bueno que añade muchas funciones a Elementor. Entre ellas, pues algunos widgets para Bookcommerce, que la verdad es que pues están bastante mejor que los que ofrece Elementor por defecto. Pero bueno, también se puede hacer con Elementor. Vamos a ver cómo se hace. O sea, me refiero con Elementor Pro solamente. Entonces aquí añadimos una nueva sección. Le voy a dar también aquí un poco de relleno. Cuatro. Bueno, una cosa así. Y ahora aquí pues insertamos los productos, que va a ser con este widget de aquí. O con el otro que te he dicho antes, que es el de Ultimate Addons for Elementor. Que es este de aquí. Hay dos. Bueno, pero voy a utilizar este de aquí, que es el que trae Elementor Pro por defecto. Y bueno, aquí como ya me muestra un montón de productos, aquí lo suyo es limitar esto. Vamos a limitar esto a número de columnas cuatro y a una, o sea, una fila. Ahí está. Ponemos estos y aquí, bueno, pues en ajustes puedes mostrar los últimos productos, los productos en oferta, destacados o selección manual. Que es la opción que yo te recomiendo para, bueno, pues mostrar simplemente una serie de productos destacados. Y bueno, aquí simplemente sería cuestión de buscar los productos. Vale, además añadiendo aquí, ahí está. Bueno, pues ya tenemos aquí los cuatro productos. Aquí pues en estilo tienes también pues una serie de opciones para cambiar colores, tipografía, fondo y demás. Por ejemplo aquí en caja podemos ponerle aquí un poquito de relleno. Y anillarle una sombra de caja para que esto pues quede un poquito mejor. Le bajamos aquí la opacidad. Ahí está. Cinco. Menos diez. Bueno, una cosa así. El efecto over también lo podemos cambiar, pero bueno. Ahí tenemos los productos. También te voy a enseñar el otro widget que te he dicho, que es el de Ultima Tendons for Elementor. Que este te permite crear un carusel. Book products. Este de aquí. Vale, también te muestra los productos. A diferencia de el que te ofrece Elementor Pro por defecto, pues como ves, este tiene aquí un montón más de opciones. Para, bueno, pues cambiar el contenido. Aquí tienes opciones de qué productos quieres que se muestre. Aquí en ajustes también tienes diferentes estilos. El clásico, el moderno. Voy a cambiarle aquí el color a esta sección. Para que se diferencie un poquito más. Ahí está. Una cosa así. Vale, bueno. Tenemos aquí los productos. Y como ves, este bloque de productos pues es un poquito más atractivo que el que ofrece Elementor Pro por defecto. Pero bueno, no es un plugin digamos obligatorio ni nada. Simplemente te quiero enseñar alguna de las opciones que ofrece. Y aquí tenemos la opción de carrusel. Después aquí en Slider Options pues puedes cambiar el número de productos que se van a mostrar. La velocidad a la que pasan los productos y demás. Vamos a poner aquí dos para que cada vez que haga yo así pues pasen dos productos. Vale, bueno pues ya tendrías ahí tu carrusel de productos. Aquí en el estilo también tienes un efecto bastante chulo que es el de imagen. Para que cuando el usuario pase por encima cambie lo que es la imagen. O si no, este otro efecto que es el del zoom. Bueno, ya he escuchado aquí de jugar aquí con lo que es el estilo. Pero yo lo voy a dejar tal como está para no entretenerme mucho con el estilo. Que yo creo que eso ya lo puedes hacer por tu cuenta. Y bueno, en principio ya con esto estaría lo que es el diseño de la página de la tienda. Obviamente si tú quieres pues le puedes meter más contenido. Puedes añadir aquí otra fila más de productos con otros productos obviamente. Meterle a lo mejor aquí algún banner, algún formulario de suscripción. Ponerle que el envío es gratis al usuario. Que envíos en 24 horas. En fin, cualquier cosa que tú veas necesaria. También puedes meter aquí a lo mejor un bloque de texto para el tema de posicionamiento. Para pues meter ahí algunas palabras claves. Entonces, en fin, ya como tú veas. En cualquier caso, bueno, aquí ya tengas hecho lo que es el diseño. Pues simplemente le das aquí a publicar. Y seleccionas donde quieres que se muestre. Bueno, donde quieres aplicar esta plantilla. En este caso va a ser aquí en la página de la tienda. Shop page. Ahí le das. Y le das a guardar. Publicamos este diseño. Y ahora sí actualizo lo que es la página de la tienda. Que es ahora mismo esta página. Vamos a actualizar. Y como verás ya ha cambiado lo que es el diseño. Aquí tenemos nuestros productos. Y aquí pues este. Se añade al carrito. Ver carrito. Y ya lo tenemos ahí agregado. En mi caso aquí aparecen pues varios productos más. Pero porque ya los había agregado de antes al carrito. Pero realmente el bloque es el botón ese pues funciona correctamente. Entonces bueno pues básicamente este es el tutorial. Respecto a decir si hubo útil. Si tienes cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios. En la descripción de vídeo te voy a dejar los enlaces a otros vídeos relacionados. Sobre como personalizar lo que es la tienda de WooCommerce con Elementor. Por si te interesen. Y nada. Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.